¡Gente de zona! ¿Qué qué? De nuevo. ¡Ey, producción! Sin ningún invento. ¡Dale! Dicen que Pinocho. ¿Qué dicen? Ahora se escapó. ¿Qué no? Se escapó. Pero de un libro de cuentos. ¡Vamos para allá! Anda Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo. ¿Qué está diciendo? Va a estar pegado y que tiene mucho daño. ¿Qué muchísimo? Va a estar pegado y que tiene mucho tempo. Anda Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo. Va a estar pegado y que tiene mucho daño. Va a estar pegado y que tiene mucho tempo. Mira. Pinocho tiene una lengua tan larga que se la pisa. Se la pasa comentando y diciendo cosas que me dan risa. Y si tiene una mansión en Hollywood. Y si anda en un Ferrari por Malibu. Quiere ser como Randy Marcon. Y como el hijo de Barilunque. Anda Pinocho en la calle diciendo que está pegado hace tiempo. Va a estar pegado y que tiene mucho daño. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Vuelvo a ser libre otra vez. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste poner irme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir de vacilón. No sé qué pasa con esa guajira. No sé qué pasa con esa guajira. Que no le gusta el boate que y el rojo. Ahora mismo la voy a dejar en su boquillo gastando magia. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón. Y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo. Hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Me voy pa'l pueblo. Hoy es mi día. Voy a alegrar todo el alma mía. Hoy es mi día. 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 La, 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 la